Anoche durante el directo de la semana hice la instalación de Gparted en mi computador principal. Voy a dar aquí un super y enter y voy a dar un fast fetch. En mi computador Hewlett Packard ProBook 430 G3 que tiene instalado Fedora Linux Sway. Entonces durante el directo hice la instalación de Gparted. Lo hice tanto dentro del contenedor, es decir, si yo ingresaba a Toolbox Enter y aquí le había dado sudo dnf install gparted. Lo instalé como tal y luego arrancaba sudo gparted. O me salía este error que decía GTK Warning, no podemos abrir el display cero. El siguiente paso que hice durante el directo fue instalarlo en el sistema base, es decir, dar un exit. Aunque aquí dijo que listo, entonces vamos a correrlo sudo gparted, a ver qué hace. No, acceso denegado. Sí, no, sé que no funciona, aquí hay un problema de... Ah, venga, si yo le diera un exit, sudo toolbooks run gparted. No, 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 no funciona. Ese sí no funciona aquí. Sí, entonces definitivamente tenemos que instalarlo dando rpm ostry search gparted. Ahí está gparted, entonces tendríamos que instalarlo. Ah, bueno, hay una opción para instalarlo sin necesidad de reiniciar el equipo. Pero ya no recuerdo cuál era. Creo que era rpm ostry install... Menos menos que era... Apply live, creo que era... Gparted... Creo que se la instalo de esta forma, aunque se va a demorar demasiado, pero se supone que no tengo que reiniciar el sistema y aún así me va a funcionar. Y ya está. Vamos a instalarlo. E instalarlo dando rpm ostry install gparted. y luego lo corría o lo ejecutaba y me daba el mismo error entonces como saben que soy obsesivo con los errores creo que ya está funcionando, aquí voy a darle de nuevo gparted ahí ahora me está pidiendo la clave y ahora si se está abriendo gparted entonces tal vez o solo por ensayo y error y por pura casualidad, voy a dar aquí un history estaba pensando en que si no funcionaba gparted entonces podría tal vez instalar la versión de partition manager que tiene KDE que se llama KDE raya partition manager, entonces lo que hice fue que la instalé, por ejemplo si doy aquí hice rpm ostri install KDE partition manager hice por supuesto un reboot aquí voy a dar un rpm ostri status aquí aquí están las dos imágenes una en una instalé gparted y en la siguiente instalé gparted pero también instalé KDE partition manager entonces una vez que se instaló esta de alguna forma tal vez se instalaron alguna aplicación adicional y ya permitió que gparted como tal funcionara es decir funcionan las dos funciona tanto el gestor de particiones de KDE como gparted es posible que dura cuando instalé esta de aquí que es la KDE partition manager me instaló alguna aplicación adicional y eso hizo que funcionara gparted tal vez seguiré probando mientras tanto termino este video 8 y 20 hoy domingo día de las madres feliz día para todas tras 1 4 2 3 3